Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, asegura que tienen buenas proyecciones de ingresos tributarios que rondan los 84.902 millones de Córdobas, superior a las proyecciones del 2021, lo que podría permitir cubrir el presupuesto asignado para este 2022. Lo importante cuando uno va a presupuestar, y esto es para la familia, para un negocio pequeño, para un municipio o para el Estado, es observar cómo crecen tus ingresos, si tenés suficiente ingresos para sostener los gastos que quisieras atender. Entonces, nosotros observamos que los ingresos tributarios alcanzan 84.902 millones de Córdoba, muy superior al presupuesto del 2021 al inicio, que era 75.000, es decir, más de 9.800 millones más de Córdoba. Observamos que la proyección del gasto del 91.000, dado que crece de 13.1 con respecto al 2021, observamos hasta dónde iría el gasto, que es 9.802, y vemos que tenemos una cobertura en el gasto con el ingreso proyectado de 99.7%. Acosta además reveló que el 72% de la inversión pública del presupuesto estará siendo financiado con recursos externos contratados. Que uno revisa si tenés financiamiento suficiente, o sea, del mercado doméstico, o sea, del mercado nacional, entonces, ustedes van a observar que nosotros vamos a buscar menos recursos en el mercado doméstico. O sea, este año quiere decir que tenemos una situación más sana económicamente, necesitamos menos deuda interna. Después uno revisa cuáles son tus financiamientos externos, cómo estás con los bancos multilaterales, cómo están tus relaciones bilaterales, y observamos que tenemos stock suficiente para financiar. O sea, todos los que están en el presupuesto, está financiado. El 72% de inversión pública son con recursos externos, pero son recursos externos contratados, y la mayoría son de arrastre. Entonces, quiere decir que tenemos un presupuesto financiado, primero, fuertemente por los recursos internos, recursos tributarios, tener un mercado doméstico, el de colocación de deuda que decimos, que lo estamos reduciendo porque tenemos suficiente espacio en este momento para financiarnos internamente, y los recursos externos contratados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.